También está en la Nación Chilena, es abogado, especialista en temas internacionales y en análisis político. Doctor, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo le va? Estábamos revisando con Beatriz Michel, que está en la capital chilena, justamente más de este ladrillo, de este plan, que la CIA, directamente como sombra y luego como agente de acción, llevó encima del presidente Allende. Empecemos por ahí. ¿Qué le parece? Sí, o sea, indudablemente me parece que lo que ocurrió desde el punto de vista de la intervención norteamericana, en el caso chileno, fue una cosa brutal y, por supuesto, para eso se alió con los poderes económicos de facto y los poderes políticos más reaccionarios y más conservadores que había en la sociedad chilena desde entonces y implementaron a partir del año 1973 una dictadura militar que, al cabo de algunos años, ya se transformó y se enfiló hacia un rumbo neoliberal claramente con un sesgo claramente autoritario en lo político. ¿Cómo es eso entonces que por primera vez un presidente que llega a esa silla en el Palacio Presidencial por voto popular puede o se anima a hacer cambios, siempre lo decía él, por vía democrática y termina con este resultado? Claro, lo que pasa es que fundamentalmente hay que situar ahí la relevancia que tiene el movimiento obrero durante los años 20, 30, 40 y 50, que finalmente se inicia la formación de la central única de trabajo durante la década de los 50. La unidad popular y el proceso que lleva la formación de la unidad popular se sostiene fundamentalmente en el movimiento obrero que en definitiva es padre de todos los movimientos sociales que se producen durante el siglo pasado en Chile incluyendo el movimiento estudiantil, el movimiento de pobladores, el movimiento de las mujeres y en torno a eso se forma y se desarrolla la unidad en ese momento entre el Partido Comunista con el Partido Socialista que es el eje principal de formación de la unidad popular. Por lo tanto, lo que le da un carácter, digamos, inédito es fundamentalmente la alianza entre el movimiento social y los partidos políticos que forman un frente amplio para poder acceder al gobierno mediante las urnas en el año 70 teniendo como antecedentes que ya eso había ocurrido no de las mismas proporciones ni con la misma envergadura pero ya había ocurrido durante los años 30 y 40 en Chile y pese a un periodo de ilegalidad del Partido Comunista una vez que se termina esa ilegalidad vuelve a tener una alianza con el Partido Socialista y con otras fuerzas políticas que en definitiva se desarrollan durante al menos 15 años previos a la unidad popular que constituye lo inédito, digamos, del proceso chileno. Cuando lo escucho, mientras tanto pienso, ¿qué faltó entonces? ¿qué sector faltó que pusiera el hombro allí? Porque si con este movimiento obrero no se pudo sostener y defender la revolución chilena, ¿qué faltó? Yo diría que lo que faltaron fueron dos o tres cosas, a mí me parece. Yo creo que por una parte faltó por parte de la izquierda una capacidad por parte de quienes gobernaron una capacidad para comprender a cabalidad la situación en que se estaba. Claramente el Partido Socialista hoy día se autocritica fuertemente el hecho de que contribuyó de manera importante a crear un clima de inestabilidad a partir de afirmaciones que no tenían nada que ver con la realidad chilena y por lo tanto descuidaron un poco el rumbo del proceso. Por otra parte, yo diría que la fuerza del centro, en particular la democracia cristiana, jugó un juego de ruleta rusa altamente peligrosa, donde decidió aliarse con las fuerzas más reaccionarias del país y pavimentaron con su beneplácito expreso el camino hacia un golpe de Estado, del cual claramente hoy día están arrepentidos, pero que indudablemente jugaron un rol no muy democrático durante el periodo. Y en tercer lugar, sin duda yo diría que un factor que contribuyó de forma importante a no consolidar el proceso quizás fue la falta de elaboración teórica sobre el elemento y la naturaleza de clase de las fuerzas armadas. La verdad es que las fuerzas armadas chilenas nunca dejaron de aliarse y de ser un instrumento al servicio de la oligarquía y la aristocracia chilena. Por lo tanto, llegó un momento en que se creyó que no iban a intervenir en el proceso chileno y se creyó equivocadamente en ello. Entiende. Sobre todo me quedo allí con sus palabras cuando habla de esta falta de elaboración teórica y de esta capacidad de no entender, o más bien incapacidad de entender tal como planteaba la situación. Usted mencionaba que en ese momento existieron afirmaciones que no aportaron finalmente de manera positiva al curso de los hechos. ¿A qué afirmaciones se refería, doctor? Yo diría, por ejemplo, afirmaciones como la idea de que se podría suplevar a las fuerzas armadas y se llamó a las fuerzas armadas a tener una participación activa en el proceso político por parte del Partido Socialista. Se incitó por parte también del Partido Socialista en muchas ocasiones con esta consigna de avanzar sin transar a llevar a una presidenta de Allende en particular a situaciones bastante extremas. Y en ese sentido, en vez de contribuir a encauzar el rumbo político, en muchas ocasiones lo que hizo fue exacerbar el ánimo, creando condiciones propicias, no digamos condiciones propicias, pero sembrando elementos que contribuyeron a que la derecha tuviera la justificación que requería para poder intervenir a través de las fuerzas armadas. Y en ese sentido siempre se sobreactuó, digamos, diciendo que se tenía una fuerza militar que no se tenía, en realidad diciendo que el país avanzaba cuando en realidad tenía cosas que resolver. Entonces, esto en vez de consolidar el proceso, le fue entregando argumentos a la reacción en bandeja para poder decir que en realidad Chile se encaminaba hacia el caos, hacia el desorden. No se actuó con toda la responsabilidad objetiva que la situación requería. Se entiende, doctor. 43 años después, ¿hoy es posible un Chile socialista? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que cada uno tiene su interpretación y su manera de abordar la respuesta a eso. Pero yo diría así lo siguiente, que me parece significativo. La dictadura militar puso fin al proceso de construcción del socialismo en Chile en el año 1973, que apuntaba, tal como decía Beatriz, y se mencionaba a temas que tenían que ver con propender hacia una igualdad, la recuperación de las riquezas naturales, la profundización de la democracia en el país, etc. 43 años después, vemos que, tal como decía Allende, tarde o temprano, tal vez más tarde de lo que muchos hubiéramos esperado, pero tarde o temprano, se iban a abrir esas grandes alamedas. No creo que se esté abriendo esas grandes alamedas, pero sí creo que de una manera u otra, es significativo el hecho de que 43 años después nuevamente Chile se enfrenta a la posibilidad de recuperar sus recursos naturales, de enfilar hacia un rumbo más igualitario. Y entonces las fuerzas políticas yo creo que hoy en día se ordenan de otra forma. Tal vez no es un socialismo como Allende hablaba claramente, aquí no hay nada, digamos, de recuperar un rol protagónico al pueblo en lo que se está discutiendo hoy día, pero sí me parece significativo, insisto, de que pese a la interrupción que significó la dictadura militar para Chile a partir del año 73, hoy día en el año 2013, 40 años después del golpe militar, se esté hablando de un programa o de programas o de propuestas de diferentes candidatos presidenciales que de una u otra manera recuperan en alguna medida, algunos más que otros, propuestas que en definitiva fueron interrumpidas por esa dictadura militar que claramente representa un retroceso histórico, si uno evalúa, digamos, lo que hoy día sucede como una continuación de lo que en Chile sucedía, no tanto en el año 73 como a partir del año 65, 64, y me parece en ese sentido positivo para la sociedad chilena. Ese es el legado precisamente para hablar de un legado y sobre todo con lo que implica Salvador Allende para las revoluciones posteriores aquí en nuestros pueblos progresistas del hoy, doctor. Sí, además, yo creo que no podemos dejar Allende solo reducido a la figura que se inmoló el 11 de septiembre de 1973. Allende fue ministro durante los años 40 en Chile, Allende fue presidente del Senado, Allende jugó un papel activo en la reconstitución del movimiento obrero y del movimiento político tras la ilegalización del Partido Comunista en el año 48. Es decir, Allende, desde el punto de vista del legado que tú mencionas, es mucho más, digamos, que el ejemplo imperecedero del 11 de septiembre de 1973 es un hombre político, un hombre de pueblo, un hombre cuyo legado excede con crece ese momento y que indudablemente es parte de la historia de la construcción del movimiento popular en Chile. Doctor, un gusto. Muchas gracias por este tiempo para Telesur, para nuestra agenda abierta. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Carlos Arrué nos acompañó. Y, por supuesto, para eso se alió con los poderes económicos de facto y los poderes políticos más reaccionarios y más conservadores que había en la sociedad chilena desde entonces. Implementaron a partir del año 1973 una dictadura militar que al cabo de algunos años ya se transformó y se enfiló hacia un rumbo neoliberal claramente con un sesgo claramente autoritario en lo político. ¿Cómo es eso entonces que por primera vez un presidente que llega a esa silla en el Palacio Presidencial por voto popular puede o se anima a hacer cambios? También está en la Nación Chilena, es abogado, especialista en temas internacionales y en análisis político. Doctor, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo le va? Estábamos revisando con Beatriz Michel que está en la capital chilena justamente más de este ladrillo, de este plan, que la CIA directamente, siempre lo decía él por vía democrática y termina con este resultado. Claro, lo que pasa es que fundamentalmente hay que situar ahí la relevancia que tiene el movimiento obrero durante los años 20, 30, 40 y 50, que finalmente se inició la formación de la... Como sombra y luego como agente de acción llevó encima del presidente Allende. Empecemos por ahí. ¿Qué le parece? Sí, o sea, indudablemente me parece que lo que ocurrió desde el punto de vista de la intervención norteamericana en el caso chileno fue una cosa brutal.